¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cristiano Ronaldo con el balón por la derecha, la marca de tres, a ver qué va a hacerse recientemente. ¡Gol! 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 Chao Cancelo sacará el centro, atrás espera el 11, el balón que vino elevado para buscar El segundo palo, el toque, gol, 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 gol Se necesitaba, se requería de una segunda profesión Bernardo Silva Falta penal, ha marcado penal el árbitro Brafinate de Francia, está Cristiano Aquí está desde el punto penal Le va a pegar Gol Se quedó con la pelota Se la entregó a Cristiano Pasado viene el jugador Andrés Silva Cristiano por uno más Cristiano Final A los 12 minutos Allá está Cristiano El capitán de Portugal Le pegó Gol Gol El que recuperó fue Joao Paliña Bernardo Silva El toque Gol Gol El balón que vino de primera para Méndez Se metió en el área Cristiano Saque de meta Quiere más R7 Cristiano ya ha tenido dos muy... Sí Para esos dos Sí, 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 también Está apretado Cristiano Lo que le ha sacado Anthony Morris Anthony Morris Le va a pedir Un autógrafo Sexto tiro de esquina Ahí está el cabezazo Gol Bajo esa pelota Otro balón que vino para Cristiano Gol 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 De Portugal Se niega Se niega a reventar Y metió en problemas a Rubí Y metió en problemas a Rubí Patricio Por cierto El primer asistente de Jesús Gilmanzano Es Íñigo El número 12 El número 12 es Ángel Levado Y en el bar está Alejandro José Hernández Hernández CR7 En el chancho con el remate de la barrera En el jugador al césped Hizo correr a Andrés Silva Se desmarca CR7 Por el otro lado Lea Se entró Cirquita Cirquita pasó en la pelotita En el remate de Cristiano Ronaldo ¿Cómo era? Hay que La escuadra portuguesa Cuidado La recuperación La tiene Portugal 1 por 0 1 por 0 ¡Sí! Gol Seguir pensando En una clasificación A ver esta Dentro del área Disparo Un palo Contraremate Se va por encima El disparo de Vlahovic Dentro del área Rebote Tadic Le va a pegar Tadic Le pega ¡Gol! Gol Tadic Viene con el servicio Dentro del área Remate de cabeza Gol 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 de Serbia Gol de Copa del Mundo Gol Gol de Copa del Mundo ¡Gol de Copa del Mundo! Gol de Copa del Mundo Gol de Copa del Mundo Gol de Copa del Mundo Vamos Vino el cronómetro Fernández Deja la pelota Para su compañero El talón Que vino Con el primer centro El cabezazo Dentro del área Algo Adán Hilo Pereira El balón Que vino elevado Para buscar ¡El cabezazo! ¡Estaba defendiendo! Cristiano Aquí está Cristiano Le pegó Al cuerpo Shakir Diego Jonta Tiene el espérico Lo sacaron Como viene El palo Le dijo que no Le viene el peligro Octavio Gol 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 La pelota, la adquiere la bicicleta, le pegó como venía de Taquito Mano. ¡Quiero verla de nuevo, Toni! Ya, Moutinho, el toque, Octavio, la pelota que vino pasada como viene, ¡gol! 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 Se va hasta el borde del área, ahora se sacó el centro, el cabezazo señores, otra vez llega Turquía. Y esto viene de un despiste, Luis, un saque a la... ...Gilmaz, under para Gilmaz, el descuento, ¡gol! ¡Gol! Se vino elevado, por aquí, ¡upale! Este sí se tiró, ¡upale! Que tiene en casta, donde la presión no importa. ¡Aquí está! La carta, le quedó Turquía al capitán. Final que viene por el centro, tirarle la pelota, que buena pelota, viene el tercero, el toque, ¡gol! Otávio, tiro de la pelota larga, que vino para el capitán, le va a pegar de primera... un gol, segundo palo Cristiano Ronaldo, la primera llegada con peligro a los 14 Cristiano tiene la pelota, la entregó entre medio de la pierna Bruno, gol gol Diogo Jota tira un pelotazo, está habilitado segundo golazo gol gol el caso que vino largo por aquí está habilitado qué buena pelota, viene Bruno viene Bruno, no pide al capitán se la tira al capitán Cristiano Ronaldo lo que te has comido te sirvió una pelota de gol